Diamantes en mi cuello son de Rafaelo Los fillies que prendemos son del extranjero Las babies de ustedes les dimos primero Los carros que andamos todos son europeos Diamantes en mi cuello son de Rafaelo Los fillies que prendemos son del extranjero Las babies de ustedes les dimos primero Los carros que andamos todos son europeos Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero Las perras blancas, el interior de cuero Efectivo siempre de primero Quiero mucha coma, quiero mucho cero Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero Perro blanco, siento rojo, interior de cuero Efectivo siempre ando chulo con lo nuevo Quiero mucha coma, quiero mucho cero Quiero mucha coma, mucho cero Mucha coma, mucho cero Quiero mucha coma, mucho cero Mucho cero, sí, soy una money machine Me gusta el dinero de a mucho, de a mucho, no quiero de a jean Y cuando me siento así, me compro Victoria's Secret Se lo modelo a mi papi, para ver lo que me dice Ustedes me tiran Yo disfrutando, gatando, viajando, gozando mi vida Ustedes no paran, solo se la pasan gatando saliva Yeah, con tu ropa de mentira Yeah, tu vida es una mentira Por eso siempre picheo Tú no me llegas, por eso no te coreo Y no te pones la grasa que yo capeo Como una hormiga desde que arriba te veo Yeah Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero La perra blanca, el interior de cuero Efectivo siempre del primero Quiero mucha coma, quiero mucho cero Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero Perro blanco, siento rojo, interior de cuero Efectivo siempre ando chulo con lo nuevo Quiero mucha coma, quiero mucho cero Quiero mucha coma, mucho cero Mucha coma, mucho cero Gafa Cartier, son cinco mil Se vende Fendi y Chanel Estos cabrones me arrocan de ti Que embuste, nada que ver Todo medusa Surpendo el trabajo, redea la usa Cero, cero, cero Se vende el dinero Yo quiero de todo Quiero un billón Si no, cien millones Aunque sean de dos en dos Y los culos, las baby Que vengan de dos en dos Cerramos las tiendas Y prendemos en el mall Cuchito, lo nuevo Me llamo el diseñador Por eso siempre estoy en el aire Flow, radiador Se molestan por mi estilo Que tengo de todo Estoy sembrando con Louis Louis Vuitton Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero Las perras blancas, el interior de cuero Efectivo siempre de primero Quiero mucha coma, quiero mucho cero Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero Perro blanco, siento rojo Interior de cuero Efectivo siempre ando Yulo con lo nuevo Quiero mucha coma, quiero mucho cero Quiero mucha coma, mucho cero Mucha coma, mucho cero Mucha coma, mucho cero Mucha coma, mucho cero DJ Sammy the greatest Un solo movimiento Mb3 Mb3 Los fillies que prendemos son el extranjero La baby de ustedes le dimos primero Los carros que andamos todos son europeos Diamantes en mi cuello son de rapaero Los fillies que prendemos son el extranjero La baby de ustedes le dimos primer Los carros que andamos todos son europeos